¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este Estelestil con Jerusalén que guarda, que nos atacaban... potente, potente Campaña complicada, turno 45 y nos salimos de acá Quiero agradecerle a toda la gente que comentó en el anterior video que muchos me dijeron que aprovecho Chipre y que lo haga como para mandar refuerzos y tal La verdad que está complicada, está complicada Hay que defenderse un poco más en los puentes, nos comieron territorio Es una campaña complicada Aprovecho este capítulo para comentarle que la estoy jugando en cooperativo Estamos jugando en Hot Set con algunos chicos del Discord y pronto traeré resúmenes de cómo vamos en esa Hot Set También es muy difícil y tal, a ver qué tal va Bastante complicada Jerusalén Hay algo que yo no suelo hacer que no me gusta El Medieval 2 tiene muchos griches ¿Me podría decir griches? Que bugueas a la guía y le matas un ejército de 5000 con un soldado solo Tengo que comentar que en varias batallas que tuvimos yo lo podía haber hecho Y no lo hice porque para mí pierde un poco la esencia del juego en general Es verdad que nos defendemos en las torres con una Shieldron y tal Hacemos cosas un poco, los puentes Aprovechamos un poco el terreno Pero hay glitches mayores que buguean directamente a la guía Y no lo suelo hacer porque pierde bastante Así que nada Quería comentarles eso para mucha gente que me escribió Que me dijo, bueno, la podías ganar y tal Si gricheo Seguramente acá está la cooperativa que estamos jugando Si lo gricheo seguramente gane casi todas Pero bueno No es la idea La idea es jugarlo como normal Sin glitchearlo tanto Es verdad que aprovechando que la I hace malos movimientos Trata de hacer movimientos mejores O elegir un terreno que nos favorezca en ese aspecto Gente, tenemos batallita importante Otra cosa que también quería comentarles Es que traté de poner en 4K Saben que mi monitor O sea, el PC aguanta 4K Pero mi monitor no Ok, mi monitor no es 4K Hay una forma de ponerlo Quise tratar de ponerlo Pero la verdad que no me convenció del todo La verdad No me convenció del todo Anda raro el juego básicamente Bueno, tenemos problemas Problemitas y problemotes Acá no tiene catapultas No tiene una Happy No, acá no tiene nada Pero sé que uno de estos tiene catapultas Que creo que es el de atrás Estamos en... Esto creo que es Jerusalén O sea, ciudad potente Sí, acá hay... Ah, hay una de estas mierdas Estas mierdas no llegan a pasar nunca Podría aprovechar Esto Y matarlos A flechazos Literalmente ¿No? O sea, hacerlos que no Pero es como que tienen mucho Mucho por donde entrar ¿Eh? Defendernos en el centro Bueno Tienes mucha arquería Mucho ballesteros Aparte Estos ballesteros No matan Revientan vidas Literalmente Podríamos hacer la táctica De esta De ponernos acá Y la verdad que la pasarían Bastante mal Tengo mucha catapulta Tengo mucha Mucho Miren que figura ¿Eh? Ahí de... De un lancero Es que acá no puedo ponerlo Unidades en marcha Unidades en marcha Vamos En marcha Adelante Vamos Ahí estás Ahí estás Ahí estás Unidades Es que en muchos lugares No puedo poner Nada Vamos a jugarla Ahí Aparte Recuerden que vienen Refuerzos O sea Vienen refuerzos Uff Vienen del otro lado Los refuerzos Los malos Lo malo de los refuerzos Es que lo maneja la IA Saben que a mí Que maneja la IA Es un poquito ¿No? Deprisa Deprisa Las catapultas Y los trabucos Lo voy a dejar acá atrás Por si pasa algo ¿No? Por si llega a fallar Esa Esa Primera Marcha Estos dos acá Este me lo voy a traer acá Y ¿Qué van a hacer? Me van a atacar Con la Ah Tienen catapultas Me cago en Dios Eso es un poco Una cagada Podría ir con el Este lancero Hasta acá Esto es jugársela Bastante Porque estoy yendo Con el general A matar esa catapulta Y cuando mate la catapulta Van a venir todos A por mí Pero ya Es hora de irnos Es hora de irnos Retirada Puedo hacer falsas cargas Y joderlos Bastante fuerte Hay que tener cuidado Porque este ejército Me lo van a partir Es que lo Vamos, vamos Que este es el rey O sea Este no puede morir Madre mía Cuando le pones la velocidad Creo que los ballesteros Ahí van a tener que reventar No sé por qué va tan Blas cuando pongo Bueno, velocidad 6 Siempre va mal Los Total War La gran mayoría Cuando pones velocidad Muy rápido Un poquito regular La cosa Puedo forzar Puedo forzar Yo creo que ahí Hace mucho daño Alto, alto, alto Yo creo que ahí Vamos a Hacer daño Me pica Mucho la mano Me pico una abeja Y tengo la mano Una hinchada Pero me pica Constantemente Ahí Bastante dolor Bien Bien Vienen todos por ahí No Estos van a entrar por ahí Las ballesteras Están atacando El torre de asedio Del enemigo Ha llegado Hasta las murallas Que el coraje Y la habilidad Con las armas Nos guíen Creo que el asedio Va a hacer un montón De daño Pero bueno No lo sé con certeza Vamos Vamos ¿Vos lo que pasó hoy? Ahí está No sé Una alerta De Windows Que decía Batalla muy épica No se puede Continuar Pero los ballesteros Están atacando O están haciendo Un carajo Uff Es buena la defensa Men Uff Flamilla ¿El enemigo Ha tomado Las murallas Acudida la defensa O todo estará perdido General muere ¿O qué? Solo queda La mitad De la fuerza enemiga ¡Volvemos! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avantado! ¡Vamos! ¡A la ganja! ¡A la ganja! El general enemigo está muerto Bien Uno está muerto Bien, bien, bien Aparte hay que tener cuidado porque hay muchos más Son muchos más Y los demás, ¿dónde están? Están en esta torre Ah, no, esperen, vienen por acá Bátele a todos, ¿eh? No, no hay ninguno Esto van a dar toda la vuelta, ¿no? Sí Perfecto Cuando llegue esta gente Va a estar Fua Pero Destruidísima Vámonos, vámonos, vámonos Porque son infantería pesada Esto aguanta un montón Arqueros nubios ¿Qué viene más por acá atrás? Tiene un montón de lanceros Bueno ¿Qué hacen? No ¡Nuestro cobarde enemigo huye! ¡Debemos aprovechar esta ventaja! ¡Qué infinita la cantidad de gente que tienen, ¿no? O sea, es como, what? ¿Se están yendo? ¿Qué están haciendo? No, no entiendo todavía lo que... No entiendo lo que quiere hacer la IA. Voy a venir acá porque me voy a morir, si no, gente. Papá chulísimo ahí con el río y tal. Están un poco bugged. Bueno, mientras la IA vaya matando y tal, no se exactamente lo que hacen. Acá está la caballería, acá está el proyectil. Esta gente se quedó súper bugged. Esta gente se quedó súper bugged. Ahora sí vienen. Parece que vienen. Ah, fueron a agarrar los arietes. Mirá vos. ¿Los arqueros están disparando o no? Estos tienen que recibir una, impresionante, ¿no? Bien, qué fila, ¿eh? Casi, tenemos un montón de ballesteros, o sea... Bueno, es cuestión de esperar, gente. Es un poco mierdozo, ¿eh? Hay que esperar que las torres y tal lo destrocen. Bueno, 150. Tampoco no baja ninguno, ¿eh? ¿En qué mierda están pegando? 107. No. Se buggea, weo. Estas son buggeaditas que tiene el medieval. Pero ahora ven si... ¿Qué es lo que se puede hacer? Estos son los ojos. Vamos a atacar acá a ver si se desbuggea la IA. O en realidad tampoco le está matando nada Acá lo que se puede hacer Es sacar la catapulta para afuera Es un poco WTF Tiene estas bugueaditas Acá podías aprovechar un poco las cargas de caballería Hacer falsas cargas y tal No tengo tanta caballería Como está bugueada la guía No sabe qué hacer Acá si esperás un par de milenios Los mata O sea, los mata las torres Pero bueno Por eso digo de los glitches Es súper glitcho Súper glitch esto Súper bug básicamente Entonces acá Le podés hacer esto que les digo Que pegue solo Que pegue solo Que me mata las torres Básicamente no hacer nada Fíjense que la IA está bugueadísima Otra cosa que también puedo hacer Aparte de sacar la torre para afuera Es hacer esto Se van a poner todos los ballesteros ahí Y listo Lo que puede pasar es Desbuguearse Casi nunca se desbuguea Es muy raro que se desbuguee Pero acá me pongo en fila Pero acá me pongo en fila Está bugueado total O sea Es un bug Impresionante El bug Eso es un poco malo De no poner con tiempo Porque si lo pongo con tiempo Hubiera ganado Porque pasa el tiempo y tal Pero igual vamos a pausar Hasta que termine Porque esto va para infinito Más o menos La catapulta Está atacando Miren Supuestamente está atacando La catapulta Bueno vamos hasta que se buguee Bueno gente Después de 2 millones de años Victoria épica Como digo Bug O sea Se bugueó la guía Así que Te matan 2 o 3 soldados Nada más Y tú le matas A todo O a casi todo Se ganó Ejecutar A ver qué pasa Esos son bugs Que Hay muchos que se pueden provocar A veces los puedes provocar Pero a veces no A veces te sale por salir Ahora tenemos otra batalla Genialmente difícil Vamos a guardarlo Serie Pero Como en esos bugs Hay muchos Son glitch Que podes glitchar O Básicamente Como Buguear al juego Creo que en todos los medieval En todos los total war Perdón Medieval Hay uno solo Creo que en todos los total war La verdad Que como El que más jugué Que más he jugado Es medieval 2 No sabría decirle Los otros total war Que especie de Buscos tienen O que lo puedes Glitchar O guiar De alguna manera Esta táctica de Esta táctica de glitch A mí No me Realmente no me gusta A mí Usarlo O sea Me parece un poco Me Hay gente que Cuando hago los tutoriales En muchos Cuando hago tutoriales avanzados Y tal Si Te puedo dar algún Tips De un glitch Y tal A ver En directo Cuando Cuando jugamos en directo Doy bastante O sea Pero Saben que Pierde la gracia A mí No me gusta Porque pierde un poquito La gracia O sea Para jugar en medio Si te aprovechas De los bugs Del juego Y tal Es como que Bueno Vale O sea No sé Me parece raro Yo no No lo suelo Aprovechar Nunca O sea No Me parece Que no Para la meca Como suena Puta madre Vamos a una mierda El enemigo Ha puesto escalas No creo que aguante mucho Eso Gente A mí Esos glitch Son un poco A ver Los tutoriales Mucha gente No sé Que juego Pero la verdad Que los tutoriales Que pongo De medio Al que son avanzados Que son tips Más que tutoriales O sea No hay mucho Que enseñar ¿No? Me dicen Ah bueno Medio A ver Los glitches Estos Raros Pierden un poco La gracia ¿No? O sea Si sabes Cómo huyar A la IA Que se quede El ejército Parado Es como que La batalla Es un poco Pierde gracia A mí no me No me gusta Mucho Y obviamente Y obviamente Habrá Una cantidad De glitch Que ni yo Conozco Porque esto Es Esta no creo Que la ganemos Sinceramente Chicos Una buena Catapulta Que pudo hacer Bastante daño ¿Por qué? Porque algo cambió El curso de la batalla ¿Por qué? La derrota Parece casi Seguido Con salsa yogur Gente Con salsa yogur Otro Otra sangría Se van a cagar Muriendo Lo que pasa Que es una cagada Porque no Gente Que rico ¿No? No Ah Que esto C'era Uff Buah Acá tiene que ser Modo defensa Modo defensa Esto tiene su punto En contra Bastante malo La verdad Que es que No matas Un carajo O sea Literalmente Salvás La batalla Como matar No matas A nada Super bugueados Los dos menes Mira este man Mira este man Mira este man Mira este man Buah Es que la catapulta Es algo buah O sea Lo que mete La catapulta A ver si puedo pegarla Ahí Me da como que la pierdo Igual Vale Infantería Pesada Unidades A pato Ligero Lancero A funcion Otro grich Otro bugueadísima La guía No voy a matarle Nada Me quedé Sin catapulta Este que dispare Con fuego Y estos dos Que disparen Sin fuego Alguien me había Preguntado El tema De que Disparen Con fuego Y disparen Sin fuego La verdad Que no se En el En 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 La data Del medio Si tiene Alguna Si afecta En algo Hay mucha gente Que dice Que afecta La precisión El fuego Porque si pone fuego Le quita más moral Pero Pierden Un poquito La La precisión Hay gente Que dice Que no No hace Absolutamente Nada También depende Del total war En medieval No se Como será En rome No se Como será Y en atila No se Como será En rome 2 Tampoco Pero bueno Es más o menos Lo que En rome 2 Hay más Movidas Con rome 2 Está la flecha Pesada La flecha Tal La flecha Esto La flecha El otro El portón Claro El portón Es nuestro Ahora Otra batalla De estas Buguet Buguet total Es mejor Ponerla Ponerla con tiempo Depende de lo que hagas Hoy En este capítulo Se vio Como se puede Buggear A la guía Básicamente Me puse Lola de la torre Me puse Atrás Llegó un momento Tenés que tener Un poquito Para defenderte Y la guía Está buggeada Si la ataco Me ataca Obviamente Es algo lógico Pero bueno Si tenés proyectil Puedes hacer esto Que estoy haciendo ahora Arqueros 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 Y chau Vamos a disparar Todo con fuego Porque Están seguros Igual Están de puta madre Ellos Solo la intervención De Dios Todopoderoso O de un genio militar Puede salvarnos De esta debacle Vamos 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 Venimos acá Tengo que decirle Que las torres Están disparando Ven Esto te plantás Solo la intervención De Dios Todopoderoso O de un genio militar Puede salvarnos De esta debacle Soler Más la batalla parece inclinarse a nuestro favor así es como se obtiene la victoria batalla se inclina de nuestro lado si seguimos así la victoria será nuestra no al general encima que agondiola general le van a dar pa que tenga y pa que guarde el enemigo huye acabemos con petinos bueno un muertísimo ya no puedo hacer más nada pero bueno esos son los grich que tiene el medio en este estilo hay más la verdad en el vanilla es impresionante la cantidad de ejército que hay en gaza voy a ver ahora después de que pasaron media hora luchando media hora mira el ejército otomano que viene ahí en la carretera jerusalén tiene que estar fortificada el puente lo podría fortificar si me sirve está hecho una mierda gente todo importante saber las siguientes facciones se han incorporado a la santa cruzada estados papales dinamarca francia portugal inglaterra polonia castilla y león hungría y aragón se van a comer un vergaso dios gente aunque no lo merezcan les ofreceré a los infieles una lucha justa señor que ordenáis que hay acá tienen bastante ejército estos caras de culo lo veo lo veo fino turco humano gente dios turco humano son jesucristo reparamos un poquito esta movida hacemos un ballestero no sé acá me van a atacar literalmente me van a atacar o sea estar acá es un poquito cuidado acá lo que tendría que hacer es demoler todo hasta los imies bueno acá no hay nada en realidad esta ciudad es una basura qué podría hacer podría avanzar un poquito con este ejército no si podría venir por acá acá estamos haciendo cosas acá tengo esta unidad potente esta que también es bastante buena la caballera de jerusalén pero 600 de mantenimiento gente es una fumada como una casa o sea como una casa literal acá tengo un general acá tengo un general esto me da más defensa todavía ballesteros templarios uff a ver bueno que meten los ballesteros templarios no ni infantería nada no milicia de ballestero milicia de aranceros esto es en jerusalén aumenta el comercio es que no sé si me es que los otomanos vienen con todo el poder gente me va a poner ahí porque van a venir a por mí y en chipre me han dicho de para creer en chipre creo pura cagada igual gente o sea no tengo poca catapulta espía asesino lo tendría que cambiar a fortaleza son seis turnetes es bastante potente cruzada el tema cruzada puedo entrar a cruzada con este men sí listo y dispuesto acabo solamente un bergumano acá podría aumentar este un poquito serie este lo vamos a tener que abandonar vamos a perder un montón de pasta acá pero bueno es que se lo tengo que abandonar no tengo no puedo defender en ese gente no puedo defender no puedo defender hay que ver por el lado bueno que es que a los turcos le van a pegar un palo que se van a cagar eh se van a cagar y enmear encima o sea señor tenemos que huir esa pantalla no pienso lucharla o sea literalmente la voy a perder si o si o sea tiene dos ejércitos bastante grandes ahí los turcos que pesada que tenso que son los turcos gente esta gente que carajo es a ver el puente yo creo que es clave el puente es clave eh con catapultas como tenemos ahora pues se van a comer un cagarro en la que me me la catapulta en la que mete dos te destruyó la vida eh o sea estás muerto o sea se mete dos y te moriste bien ballesteros ballesteros es dos y dos sin más son toda gente cruzada esta estos son pura basura humana infantería de mierda gente no? son los fanáticos básicamente gente a los que les gusta a Cristiano Ronaldo a morir esto es lo que yo quiero gente boom 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 el mongol el mongol cuando miro el mongol el mongol mete bastante de muchísimo el mongol me hicieron ahí un rico rico el mongol o no metes uno mongol acá, ahí viene el mongol miren el mongol lo que mete, miren, el mongol gente no tiene sentido rico no el mongol quiero ver el mongol gente, el mongol es got lo que mete porque el mongol es como que deja es un barril con fuego, ahí le pego un poco en la mierda, es un poco en la shit pero ven el mongol estaría bien acá tengo caballería, tengo el general fanáticos a tope, o sea kamikaze de fanáticos como no, como como nunca uff uff, uff que carnicería gente vamos fanáticos por el poder de jesucristo matarianos vuelve la batalla se inclina de nuestro lado ha beni que슬 de la fuerza enemiga el general enemigo huye como un cobarde al ataque quebrantemos el espíritu de su ejército que ojo con el general se ha murido, ¿no? bueno, los fanáticos de Jesús, ¿eh? bueno, los fanáticos de Jesús, gente casi todos los fanáticos de Jesús murieron uy, qué pesada la mierda esta ah, tengo la caballería con Smyrna esta de mierda son arqueros estos estos idiotos son arqueros justo me mató el general con la catapulta vete a la verga o sea, justo me da el general, ¿eh? son 10 y medio para la gente justo con la catapulta me mata el general o sea, toda la suerte de la galaxia duro, ¿no? creo que en realidad infantería igual mucha no me mató, ¿eh? con Smyrna es bastante buena yo creo que la catapulta y el mongol fueron clave, ¿eh? el mongol en la que enchufa una al mongol te mata una barbaridad de ejército a ver mongol mongol 400 se bajó el mongol la catapulta eran de los fanáticos los fanáticos murieron por Cristo Rey o sea, literalmente se autosuicidaron fue todo por por Jesus por Jesus sacrificaron su puta vida menuda violada, ¿eh? cuidado porque el mongol cuidado con el mongol, ¿eh? o sea, es lo único que digo en vez de hacer catapultas puedo rentar más a ser mongoles, gente 49 minutos y 250 casi una hora de capítulo o sea, sabía que me iba a atacar por eso mandé ese ejército ahí impresionante la cantidad de ejército que tienen bueno, igualmente yo tengo 3 provincias ellos tienen 700, ¿no? o sea igual están viniendo todos a la cruzada o sea, que ahora se le viene por lo menos a los turcos se le viene semejante semejante quilombo por decir así qué mierda es ah, sí, esto acá acá le damos hasta una, gente una horita es de chill me gustó mucho el mongol, ¿eh? pero cuántos 3 turnos tengo que esperar por el mongol eso es un poco una puta este me ah, claro, no tiene general ahora acá tenemos un ejército gigante es que es que este es el lugar clave como para poder ir enfrentándolos porque en realidad tendría que ir acá pero me gustó mucho la del mongol y tal, ¿eh? acá creo que me puedo defender ¿qué trae? encima de los arqueros turcos esos son rotísimos es como que what the fuck, ¿eh? acá tiene mucho en casa me puedo ocupar este y la verdad lo juego bastante es que no gano aparte estoy justo para ganarle era automático, ¿no? tendría que lucharla yo y tal y es como que es una pereza 800 y no le gano o sea acá ¿cuál es vuestra orden? oui los masacraremos ¿dónde tenemos la deuda? pasaremos por encima de nuestras víctimas, señor no tienen dónde huir iniciaremos el asedio dejémonos de espera si tomemos las murallas acá tengo un montón de generales y acá es cierto que estaba transformando esta shit en castillo y tal guardamos guardamos gente y y el próximo capítulo seguimos bueno vamos bien no sé si esta idea de la cruzada ¿qué les parece? si está bien irnos meternos ahí y defendernos como siempre les digo o sea defendernos en Jerusalén que es una ciudad grande tratar de amortizarla al máximo es verdad que me dijeron que trata de crear murallas y tal que le cuesta la guía capitán de los mercenarios que me dijeron que era buena idea acá no puedo crear nada porque no tengo un general tengo que tener sí o sí tengo que tener un general en Chipre sí tengo por eso voy a cambiar a castillo a Chipre va a tardar un poquito pero para que tengan más sostén ¿saben? o sea para que pueda defenderse un poquito mejor acá estamos creando un par de esta gente podría crear un lancero también no me viene nada mal y podría crear lo de la caballería hospitalaria y tal pero es que la caballería tiene un coste bastante carete unidad de ballesteros el mongol me pareció gote o sea fino para el puente es finísimo acá no puedo crear ¿no? un mongol acá en realidad puedo crear mejor infantería que mongol 1 gran cruzada ballista esto hay que hacerlo siguiente tour turno fumadísima fumadísima la movida guardamos y lo dejamos acá gente les decía muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando a la serie del estelesteel de las cruzadas de bueno del estado cruzado como le dije gente estamos jugando cop así que pronto traeremos noticias vamos a hacerlo así voy a traer un videito hablando un poco de la cruzada y tal bueno de la campaña cop por decir así creo que va a ser un contenido único la verdad único es porque casi nadie juega medieval pero va a ser un va a estar chulo va a estar un video por semanita o cada dos semanitas de cómo va avanzando esa campaña cooperativa con los chicos del disco estarán muy guapos somos 4 o 5 jugando así que está muy bien gente como siempre no se olviden de dejar su like no se olviden de comentar a ver qué les parece la campaña si va mejorando y tal tenemos la cruzada se metió todo Dios a la cruzada literalmente o sea el papa tenemos una cruzada en vigor así que nada vamos costo la verdad que vamos bastante 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 bien con el tema de la mejorando básicamente mejorando vamos a hacer voy a hacer lo de chipre lo voy a hacer caso gente voy a hacer una hegemonía militar en chipre bien potente con impuestos bajos para que tenga crecimiento demográfico bastante grande ingresos por impuestos chipre aparte chipre lo quería más para la pasta pero bueno no pasa nada gente poco más desde ya muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video a cuidarse mucho que te hasta otra